saludos amigos coleccionistas de moneda amigos piratas que están allá afuera en sus galeones con sus cofres listos para guardar las monedas que le hacen falta bueno hoy voy a hacer un vídeo con una moneda que me acaba de llegar le voy a quitar una información porque yo no le he pedido permiso a esas personas para enseñarle dicha información a ustedes y no quiero meterme en problemas legales con estas páginas de website y cosas así por ejemplo donde esta moneda la acabo de adquirir quiero que usted la mire mire el reverso de la moneda sabe que es un peso de cuba mire la condición déjenme ver si usted también puede ver lo que yo veo mire la i pero saca la moneda que ese plastiquito vamos a sacar la moneda el hi pero ponte guante te baja bueno vamos a ver bueno aquí ya les revelé lo que era patria y libertad un peso de 1915 el hi pero porque compraste esta si tú tienes otras monedas igual que esta es el mismo año yo no voy a enseñar mi álbum personal mírenlo aquí se lo voy a enseñar vamos a ver o para el texto que el aire el aire en este galión me tumba las monedas miren aquí tienen miren esto este es mi personal si vamos a ver el 15 que yo tengo yo lo voy a demostrar a ustedes porque uno hace las cosas miren este 15 vamos a comparar el frente de este 15 con el otro verdad que se ve mucho mejor este que está aquí verdad se ve mucho mejor tiene mejor detalle está limpio pero está medio pulido sin embargo este tiene mejor porte que usted cree vamos a ver vamos a ver el reverso que es lo que interesa la estrella es lo que interesa del 15 pues miren bien este peso del 15 mío también tiene la estrella y está mejor definitivamente que este que está aquí sin embargo compré también este un peso del 15 con estrés pues nada que pasará me tocará ponerlo a la venta o ponerlo en otro álbum vamos a ver otro álbum a ver si cómo está y yo les voy a enseñar a ustedes amigos coleccionistas que lo que yo voy haciendo este peso del 15 vamos a tener que estar poniéndolo en otro de los álbumes porque él y pero siempre me va a estar hablando de moneda bueno pues si esto es un canal solamente de pirata de piratería dura y pura sobre cacerías de monedas y nada vamos a ver aquí se aparece un peso del 15 como ustedes miren otros álbumes y miren el peso del 15 ves que casi ninguno tiene la estrella detrás que lo que puedo hacer vez de ponerle uno de los álbumes le voy a mandar un mensajito a par de piratas de afuera que sé que esta moneda le va a interesar o tal vez ellos van a ver este vídeo que me van a escribir si te hace falta un peso del 15 con la estrella puesta detrás ok en unas condiciones como éste míralo bien bien el peso del 15 no es una moneda barata no me no me digas 30 dólares ni 50 porque no vale esto un peso del 15 hecho talco aquí en los eeuu vale por encima de los 80 dólares y pensar que esto lo compré yo en un otro país que me tuvo que me tiene un envío bastante largo teniendo como consecuencia que me estafaran por el camino toda esta piratería pues también vale ver es una moneda barata pero tampoco es una moneda no es un 37 no vale 3000 dólares no no vale 3000 dólares no vale tampoco 400 vale un poquitico más de 100 yo tengo pensado usted me pregunta una moneda así del 2000 que diga del 1915 que fue el primer año que se acuñó en estas condiciones yo me imagino que unos 150 dólares para ponerle un álbum no es un mal precio un 16 cualquiera vale eso el 15 es un poco más común que 16 pero para ponerle un álbum con esta estrellita detrás yo creo que es una moneda bastante hermosa siempre me ha pasado por la mente esto no sé ustedes pero ustedes no se pregunta una moneda del 15 que fue el primer año que se acuñó la moneda como ustedes saben estuvo el souvenir del 97 1897 y después del souvenir par de años después de tres años 3 más 15 son 18 años después se acuñó esta moneda cuánto cuántas cosas no pasaban no pasaban en nuestra en nuestra primera república y la única república ha tenido cuba ya que el otro fue una dictadura cuando esta moneda estuvo en circulación cuántas cosas nuestros abuelos nuestros antepasados habrán comprado con cosas así y lo mismo pasa con otras monedas también de españa sacada del mar y cosas por el estilo ves amigos coleccionistas sin demorarnos más espero que les haya gustado este vídeo del el peso de 1915 si no suscritos suscríbase comparte el vídeo con sus amigos déjenme un comentario y por qué no siempre recuerde que su moneda vale lo que otra dispuesto a pagar por ella